Hola, hola, hola. ¿Cómo andan alumnos? Espero que bien. Bueno, quiero aclarar que para la próxima clase el ideal, obviamente, aparte de hacer vocabulario, es avanzar en la aplicación sobre la gramática. ¿Qué nos va a enseñar la gramática? El tema número uno, pronombres. Abrimos la aplicación que se llama EnglishCourse. Cualquiera que tenga algún problema con la descarga de la aplicación o no lo pude descargar todavía, me escribe y le enseño o le explico cómo descargar. Yo la tengo descargada, la mayoría creo que también, así que abro la aplicación. Es esta niña de color naranja y que está, parece, graduándose en EnglishCourse. Bien, ustedes van a tener, fíjense, dice mi nombre la aplicación porque ustedes van a tener que anotarse o loguearse, como quien dice, con su Facebook o Google, ¿sí? Su cuenta de Google. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan con su Gmail anotarse y quede su perfil, le pongan una foto o le va a aparecer la foto de perfil. Y tenemos cuatro colores acá, aprender, practicar, recursos y chat. El chat no lo vamos a usar, los recursos alguna vez y más que nada la práctica y el aprendizaje. Apretamos aprender y van a aparecer acá los tres, los varios niveles que hay. Tres niveles principales, nivel básico, intermedio y avanzado, inglés de negocios y vocabulario para viajar. Hay cosas muy interesantes. Nosotros, en línea general, en la biblioteca damos el curso a nivel básico, que son, apretan ahí y aparecen 11 temas. Pronombres, artículos, reexplicación al ejercicio, ¿sí? Una vez que hacemos esto, continuamos, pero todos los ejercicios seguimos intentando, seguimos intentando. Ahora vamos a hacerlo bien. Who is this man? This is Henry. Iría he is my boss. ¿Quién es este hombre? Este es Henry. Él es mi jefe. ¿Sí? Entonces, ¿qué va? Él es he. Vamos. Podemos hacer el ejercicio 1 y 2. Perfecto. Con eso, esos pronombres personales, haciendo el ejercicio 1.1, para mí, para la segunda clase, va a estar bien. Tratemos de hacerlo. Si lo llegan a hacer y tienen algún que otro problema, me escriben, me mandan un WhatsApp y yo les contesto. Bien, hasta acá la aplicación y el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?